...a la segunda fase especialmente en el área de los servicios. Buenas noches Randy, buenas noches a todo nuestro pueblo. Desde que el país confirmó los primeros casos positivos a la COVID-19 en la provincia, se activó el Consejo de Defensa Provincial, así como el Grupo Económico y Social, encargado de la proyección, ejecución y evaluación de las acciones que conforman el plan de enfrentamiento al nuevo coronavirus. La provincia acondicionó 25 centros de aislamiento, con una capacidad para 1.406 pacientes, de ellos 14 provinciales y 11 municipales, todos para atender las diferentes categorías de viajeros, sospechosos, contactos, para aislamiento del personal de salud que se encontraba trabajando. Hoy mantenemos 4 centros de aislamiento, con 513 capacidades y uno para categorías de viajeros, uno para cada uno, viajeros, sospechosos, contactos, personal de la salud, aunque solo hoy tenemos pacientes, solo viajeros. Del 100% de los pacientes, 93 se encuentran de alta clínica y epidemiológica. Transcurrido más de tres meses, efectuamos un balance de los resultados alcanzados en la provincia, partiendo de las experiencias adquiridas durante este periodo que evaluamos. Una de las cuestiones principales, el funcionamiento diario del Grupo Económico y Social, la preparación, disposición e entrega incondicional de todos los profesionales de la salud para enfrentar la pandemia, la incorporación de los estudiantes de nuestras facultades a la pesquisa y otras labores de apoyo a los hospitales y centros de aislamiento, la cohesión e interrelación entre todos los subgrupos y entidades que componen en función de buscar solución a los problemas que se presenten, reflejados sobre todo en las acciones de reparación, de mantenimiento y conservación de los centros de aislamiento. La designación, muy importante, la designación de cuadros responsables al frente de los centros de aislamiento para informar al Grupo Económico y Social de la labor diaria. La selección, preparación y disposición de los colectivos laborales para enfrentar las diferentes tareas a desarrollar en el COVID-19, ejemplo, el turismo, la universidad, las empresas de alojamiento, los educadores, entre otros. En las actividades de apoyo, estos personales apoyaron principalmente en los servicios, la limpieza, la elaboración de alimentos y la atención al adulto mayor. Destacada capacidad organizativa de su grupo de transporte para dar respuesta a las diferentes dinámicas que se presentaron a diario, las altas médicas, las hemodiálisis, el traslado de los contactos, de los sospechosos, los positivos, a los centros definidos para esta categoría, así como las personas con turnos médicos, a los centros hospitalarios, las consultas especializadas, los problemas personales de los ciudadanos, los cuales tuvimos que prestar siempre atención. La estabilidad, disponibilidad y distribución de cloro en los 84 puntos que se abrieron en la provincia para el cumplimiento de las medidas higiénicas de la población. La producción de naso buco en las empresas de producciones locales, así como de la ligera y el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Importante ha sido la creación de los puntos de desinfección en las entradas y salidas de los 10 municipios de la provincia. Contar, yo creo que es muy importante también, con centros de producción de medicina natural y tradicional, con una producción de 416.901 frascos de nueve tipos de árabes anticatarrales. Fueron creados centros para la atención a personas de ambulantes, contribuyendo a evitar incrementos de contagios e incluso de fallecidos. La venta de producción de aseo, de productos de aseo y de primera necesidad a las comunidades por las cadenas de tiendas en divisa tuvo una gran aceptación a la población, en la cual debemos seguir prestando especial atención para mantener esta prioridad. La elaboración de comidas para llevar el servicio a domicilio a personas vulnerables, ancianos solos, fue muy efectiva para su protección, evitando riesgo de contagio a todo este personal. Se atendió de forma diferenciada las comunidades en zonas de cuarentena, en las cuales tuvimos tres, garantizando la atención a los servicios de la población, alimentos, servicios médicos, módulos de aseo, las ventas del GLP, queroseno, la venta de productos agropecuarios, entre otros. Reabrimos también en esta etapa los servicios de quirúrgicos, ya al 75%, y los departamentos de estomatología, así como las consultas a los turnos médicos especializados. Reiniciamos los aportes del tributo al sector estatal y no estatal, el hecho de estar activado en composición. El Grupo Económico y Social nos permitió solucionar problemáticas de la población que constituían planteamientos reiterados. La supresión de salideros, obstrucciones, vertimiento de aguas albañales y abasto de agua potable en diferentes municipios y comunidades, por ejemplo, en Florencia, en Morón, en Bolivia, Ciego de Ávila, y con esto no queremos decir que todo está resuelto, nos quedan otras cosas en las cuales debemos seguir trabajando. Se ha trabajado con intencionalidad en todas las actividades que tienen modificaciones. En esta fase, con prioridad, el transporte con la apertura y reforzamiento de los puntos de embarque, el alargamiento de las rutas interprovinciales de ómnibus y de cuentas propias de la propia actividad, la activación de los trenes hacia las provincias y hacia otras provincias, y en el caso del 100% de las intermunicipales, quedando por restablecer modos de vía clara por reparación de la vía, y en Punta Alegre sustituimos con otros transportes también un coche motor que viaja a la ciudad de Morón. En el sector del turismo, desde la primera fase, reiniciamos tres hoteles de Isla Sur para el turismo nacional, como estaba indicado en la primera etapa, y en la segunda están tomadas todas las medidas para la arrancada del turismo internacional de los hoteles de la callería, y de igual manera el aeropuerto de conjunto con salud pública para no violar los protocolos indicados por el país. Se encuentran trabajando tres instalaciones de campismo para el disfrute de toda la población. De igual manera, en el verano se trabaja de manera integrada para el aseguramiento a todas las actividades para el disfrute de nuestro pueblo, en los cuales hemos intencionado prioridades de atención a las áreas de baño, la playa, piscina, zoológico y otras instalaciones. Así como la parte que tiene que ver con todo lo relacionado a las actividades culturales, deportivas, del comercio y la gastronomía, previendo siempre los protocolos establecidos. Se activaron los servicios bancarios, incluyendo la entrega de crédito, tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales, incluyendo también la apertura de las cadecas. Reabrieron las oficinas de cobros de multa, de electricidad de Texas, agua, la ONAR, como actividades principales que teníamos detenidas por la propia indicación. Se prioriza la atención también a las casas de abuelos, hogares de ancianos, círculos infantiles, que son actividades vulnerables en las cuales siempre debemos mantener la activación a partir de todo lo que se venía indicando. La reapertura del 100% de los trabajadores por cuenta propia, aunque en algunos lugares tenemos limitaciones, pero tienen las actividades bien balanceadas. Y también se aperturaron las nuevas licencias para algunos trabajadores de cuenta propia que lo habían solicitado. Se perfeccionan los trámites en el Ministerio de Justicia, el Instituto de Planificación Física y la Vivienda. Continuamos impulsando el programa constructivo de la vivienda en el sector estatal, cero, las básicas y el esfuerzo propio. Al cierre del semestre, la provincia cumple el 51.1% de su plan, así como se trabaja en la erradicación de los pisos de tierra, la rehabilitación, la conservación y la producción de materiales alternativos. La provincia cuenta hoy con 136.000 trabajadores estatales, con más de 20.138 trabajadores por cuenta propia y más de 20.000 trabajadores que hoy están a distancia. El territorio se enmarca en el consumo eléctrico en el 99% al cierre del 30 de junio.